Lo principal es un precio justo. La situación se está volviendo muy difícil. En campaña pasamos muchas horas trabajando. Y los salarios de los trabajadores tractoristas no pueden ser mayores porque no dará para más. Entonces lo que queremos es que se nos oiga y que eleven el precio. Que los costes son muy altos. Hay que pagar a los trabajadores, pagar maquinarias, el gasoil. Y está siendo una situación insostenible. Y ya en ganadería hay que contar. Que los piensos también le están saliendo caros a los ganaderos por esto. Pero se paga muy bajo el precio. Entonces lo que queremos es que se controle esto de verdad. Y que vean que nuestra labor es importante en el mundo. Y es un trabajo duro y de todo el año. Y que todos tenemos que comer. Hombre, nos tienen que oír. Y hasta que no se nos hagan caso, esto tiene que ser así. Que nos oigan. Y al 됩니다. Y utilizando esta Streitiva con la tuya. L distato imploded. Tiene los detalle.